El LISTE ha sido una institución muy importante para muchos de nuestros países. 14 países conforman este organismo internacional y ha sido un organismo fundamental para la educación. Un organismo que ha invertido en el desarrollo audiovisual para el desarrollo educativo. Felicidad de salirse, que siga con esta labor tan importante y que siga dándonos tanto para la educación de nuestros países como lo ha hecho durante 60 años de trabajo perseverante y excelente para todos nosotros.